A raíz del trabajo que se está llevando en tu ciudad con la escuela filial de Pachuca, el presidente municipal, el señor Fortunato Ruiz Vargas, nos está haciendo la invitación de llevar este proyecto al municipio de Izhuacán de los Reyes, en beneficio de la niñez y juventud de aquella región. Y el próximo viernes, a las 12.30, nos vamos a reunir en Izhuacán con las autoridades municipales, con los padres de familia interesados en este proyecto y plantearles la situación, cómo se va a manejar este proyecto en beneficio de sus hijos, en beneficio del municipio y lo más importante, de toda la niñez de la región.